En la provincia de Las Tunas, alrededor de 640 instituciones educativas iniciarán el próximo 5 de septiembre el periodo lectivo. Más de 85.000 estudiantes de los diferentes tipos de niveles educativos llegarán a las aulas. El tema de la cobertura docente, que es uno de los elementos importantes para el desarrollo del curso escolar en la provincia, está garantizado a más del 98%, lo que permite que nosotros hoy tengamos todas las aulas con sus maestros y las variantes que se utilizan para poder desarrollar con éxito el curso escolar. Por otro lado, el tema del aseguramiento, la base material de estudio, material de vida, las mínimas indispensables están aseguradas, se han tomado todas las alternativas, todas las variantes necesarias para poder arrancar nuestro curso escolar. La preparación de los docentes resulta vital. El proceso posgraduado, ya sea la maestría, ya sea el proceso doctoral, al cual se le ha dedicado, por supuesto, una alta prioridad a partir del rol que está jugando hoy la ciencia en la solución de los principales problemas que tiene la educación, en este caso, que es de donde estamos hablando. Por otro lado, está el tema de la elevación de la calidad del proceso educativo. Ahí estamos concentrando todos los esfuerzos, sobre todo en lograr que nosotros demos una clase de mejor calidad. Además, se logra de forma paulatina la certificación de todos los centros docentes por salud pública para garantizar así un comienzo exitoso del curso escolar. Gianni López Brito, LTV Noticias.